Revista Ciudadano, el conocimiento aplicado. Hola amigos de Ciudadano, aquí estamos una vez más desde Expolit y hoy presentándoles a Jay Rodríguez, que trae su nuevo material. ¿Qué tal Jay, cómo has estado? Muy contento de estar aquí en Expolit, es una gran bendición de verdad que uno pueda exponer lo que Dios le ha dado a tanta gente y de verdad que estoy bien contento de estar aquí y bien contento de estar compartiendo contigo ahora. Gracias, cuéntanos un poquito de tu nuevo material. Claro que sí, el álbum se llama Un Tiempo Nuevo, es nuestra cuarta producción. ¿Y por qué le llamamos Un Tiempo Nuevo? Es lo que queremos declarar sobre todas las personas, de que vienen tiempos mejores. Hoy en día estamos bombardeados con tanta mala noticia, la prensa, las redes sociales, donde quiera que hablamos, hay mucha mala noticia. Pero nosotros debemos ser portadores de las buenas nuevas de salvación, de que vienen tiempos nuevos, de que las cosas viejas pasaron y aquí pues todas son hechas nuevas y por eso este álbum se llama Un Tiempo Nuevo. Contiene ocho canciones, dentro de las cuales yo soy dominicano, así que tengo merengue, tengo bachata, tengo por primera vez vallenato, pero las canciones en su mayoría son canciones de alabanza, de adoración, de intimidad con Dios, porque eso es lo que queremos, que la gente pueda disfrutarse un álbum donde comparta con Dios, lo conozca más y al final pues terminemos con gozo, con esos géneros tropicales que tiene. ¿Tú nos habías contado que tienes un single que se llama Perfecto Amor, que es lo que están ahorita promocionando? ¿Por qué no nos cuentas un poquito de esa canción? ¿Qué te inspiró o qué te motivó el Señor para escribir esa canción, para cantarla? Esta canción se llama así porque trata de que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras limitaciones como seres humanos, el amor de Dios siempre permanece fiel. No se trata de lo que nosotros tengamos que hacer para alcanzar el corazón de Dios, sino que Él decidió amarnos por encima de nuestros errores. Y es una canción que también trata de los detalles de Dios, porque yo soy de los que pienso, que cuando alguien me sonríe, Dios me está mostrando su amor. Cuando mi esposa me abraza, Dios me está mostrando su amor. Cuando Dios me permite ver un nuevo día, ese sol radiante por la ventana, Dios me está diciendo, mira lo que he creado para ti. Y muchas veces creo que nosotros como seres humanos ignoramos esos pequeños detalles, esperamos esos grandes gestos de Dios cuando Dios día a día de alguna forma nos está demostrando ese perfecto amor. Jay, ¿por qué no nos cantas un poquito para que nuestros amigos que nos están siguiendo puedan ver un poquito y se den ese gusto por lo que estás llevando a tu nueva música? Claro que sí. Dime por qué te empeñas en quererme, te empeñas en amarme a pesar de mí. Dime por qué, qué fue lo que me viste, si lo que hago es herirte y aún me amas así. Es que tu amor va más allá de lo que veo en una sonrisa, en un simple abrazo o en un tierno beso. Es que tu amor va más allá de lo que siento, por un nuevo día, por darme la vida y tantos momentos, tu amor es tan perfecto. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué lindo! De verdad se siente la unción de la canción. ¿Cómo pueden las personas conseguir tu música, Jay? Claro que sí, pueden contactarnos en las redes sociales como Jay Rodríguez, J-Y Rodríguez, en Facebook y tanto Instagram como en Twitter como Soy Jay Rodríguez. Así nuestro correo, agendayayrodríguez.com y todas las producciones anteriores se encuentran tanto en iTunes como Spotify, todas las redes sociales. Y quisiera invitar a todo el que nos ve que nos siga en las redes sociales porque muy pronto vamos a estar anunciando la fecha oficial del lanzamiento del álbum para que todos lo obtengan en las plataformas digitales, pero también vamos a tener una pre-venta donde va a poder tener el álbum de una manera más económica y pueda disfrutar de este tiempo nuevo de Dios.